Buenas tardes nuevamente, hoy jueves, hoy jueves de abril, 13 de abril, perdón, estamos muy contentos nuevamente, mi Víctor, porque vienes con todo. Vengo con todo. Vengo con todo. Vienes con todo y eso es bueno, eso es bueno. Fíjate que en la semana como estuvimos ahí coincidiendo con los tiempos que te anduve ahí buscando, yo dije, híjole, pues ojalá, ojalá y que sí pueda, que no va a haber algún imprevisto, Víctor, pero estoy bien contento porque dijiste, puedo el jueves y luego ya ahí nos organizamos, ahí Luis Torres y tu servidor. Gracias. Y hicimos todo para que hoy hiciéramos una transmisión, es la primera semana donde hacemos dos transmisiones seguiditas y eso está chido porque pues mira, la gente también lo pide. Entonces, pues ahora, Víctor, traemos ahí una sorpresita, pero antes de entrar al tema sobre los difusores, me gustaría que agarremos el celular y que nos pongamos a compartir. Sí. Porque pues es tema importante, mi Víctor, lo que hoy nos trae, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces vamos a darnos a la tarea de compartir y ojalá que ahí la gente se nos vaya uniendo. Vamos a ver, mira, yo lo voy a mandar aquí a este grupito, ahí está. Y lo vamos a mandar acá por este otro lado también. No, pues sí, ahí como les estaba comentando, ahí el profe Víctor nos está dando la oportunidad de tocar algunos temas relevantes sobre los difusores. Y pues vamos a darle, vamos a darle, Víctor. ¿Qué nos traes preparados para el día de ahora? Pues me traje todo el dompe de cosas de ahí de mi estudio, me traje varios difusores, me traje un flash y algunas cosas para poder explicarles. También andan por ahí unas fotografías al rato que se van a ir mostrando y se pueden ir viendo las fotografías y la gente puede preguntar sobre alguna fotografía en especial. porque escogí fotografías con diferentes difusores y diferentes circunstancias lumínicas para hacer fotografía. Pero prácticamente, vámonos directo ya al grano. Vamos a empezar con el difusor de los más viejitos, ¿verdad? Que viene siendo la sombrilla. La sombrilla, pues, es un difusor económico que todo el mundo lo puede tener así a la mano. Es bien práctico de cargar y es económico. La única desventaja que se le ve a la sombrilla es de que te la vuelan al aire bien rápido porque como para caídas, como veleta. Oye, me ha pasado, Víctor, ese detalle y de repente yo me pongo a pensar y digo ¿será el tripié que son de los más sencillos? O realmente es la sombrilla que ahí anda ya uno bien volado tomando la foto y todo y tómala que el aire ahí se lo lleva. Fíjate que yo tengo una anécdota de una sombrilla que andaba yo en las dunas con una parejita y andaba yo solo. Entonces dije, ah, no, voy a quitar la sombrilla porque de esas traslúcidas. Y la puse ahí en un lado porque dije voy a mejor con el puro flash directo. No, pues ahí viene una ráfaga de aire y ahí va rodando así hasta. No, pues ya nomás nos reíamos la pareja de novios y yo porque la veíamos allá, está bien lejos. Ni cómo alcanzarla. O ni cómo mandar al chiquillo. No, 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 nada, nada, imposible. No, pues ahí está. Pues a ver, el primer difusor en tipo sombrilla que es el más, este, el más fácil de... De conseguir. De conseguir. De económico, ¿verdad? Que es como este, que tienen, en mi caso a mí me gusta que tengan blanco, que sean blancos. No me gustan los plateados, no me gustan los dorados. Entonces, yo prefiero un difusor, una sombrilla que sea blanca. Eso hace que no salga tan dura ni tan especular la luz, es decir, tan brillosa. Esta sale un poquito más suavecita para la piel y todo eso. La otra desventaja es de que no tienes tanto control con este. O sea, sí la dirige la luz, pero siempre se abre exageradamente y no tienes tanta dirección. Así es. Pero es muy buen difusor. Muy bien. Sí, dime. ¿Y este difusor, este, más o menos, como en cuánto anda ahí más o menos el presupuesto de este equipo, Víctor? De la sombrillita. De la sombrillita. Pues es que varía. Por ejemplo, hay unas sombrillas finitas, bien económicas, de hasta cinco dolaritos de las topas por ahí. Y hay otras más caras. Esa es carita, no es una sombrilla económica. Porque tiene las varillas fuertes y el material es adecuado para la luz. Porque hay unas sombrillas que traen el plateado muy azul. Y te avienta muy azulada la luz. La luz. Muy bien. No es el plateado correcto, neutro. Muy bien. Y hablando de difusores, Víctor, ¿qué otro equipo tienes ahí a la mano que nos quedas? Porque parece ser, cuando yo miré a Víctor ahorita entrar con todas sus cosas, sinceramente dije, ¿qué se va a cambiar de casa? Ya lo habrán corrido. ¿Qué onda? Porque viene con todo. Vengo con todo, te digo. Pero es que es bonito esto de andar. Miren, esta sombrilla es una Westcott. De la marca Westcott. Saludos, Master. Por ahí, David Rivera. Ah, el David, del buen David. Muchas gracias, David. Un fuerte abrazo y qué bueno que nos sigues. Sí. Mira, esta sombrilla es de la marca Westcott. Y lo que tiene esta es que está muy padre porque la haces así, la metes en tu mochila, fácil cabe, donde quiera. ¿La hace rollito? La hace rollito, exactamente. Entonces, ya cuando la despliegas, pues... ¿Abarca? Se abarca. Y mira, tiene un poco de satinado el blanco este. Y te avienta una luz muy bonita esta sombrilla. Y por el otro lado es mate. Es un blanco mate. Entonces, estas sombrillas, Pavel... Déjame recorro para acá para que las puedan... Estas sombrillas, cuando tú las usas, son... Avientan luz para enfrente y para atrás. Órale, órale. Son de doble uso, pero prácticamente tú cuando avientas luz en esta, en estas sombrillas, haz de cuenta que avientan 360 grados para todos lados la luz. Para atrás y para enfrente. Entonces, para cuando usas la luz así de rebote, para acá, este, es más suavecita la luz. Y cuando avientas la luz así, por ejemplo, si de frente... Ajá. Es un poquito más... Más, un poquito más centrada, ni es tan abierta por la cuestión de que esta luz de aquí, de la pantalla aquí se va para abajo. Y nada más te viene pegando esto aquí así. Ajá. Sí me explicó. Y cuando es así, todo esto pues rebota la luz en diferentes direcciones y es un poco más suave. Ajá. Pero pierdes poquita potencia. Porque es luz de rebote. Y está muy padre. Esta sombrillita, a donde quiera la llevas. Muy fácil. Se hace rollito, como dicen. Ajá. Sí, así es, así es. Muy bien, Víctor, muy bien. Pues mira, vamos a... El tema está muy bueno. Ahí Luis Hernández. Luis Hernández. Saludos, Luisito. Dice por ahí también Sergio. Saludos a Víctor Hugo. Excelente maestro de fotografía. Pues, ahora sí que el título te lo has ganado, Víctor. Yo siento que... Mira a Sofía también. ¿Qué? Mira, ahí está. Víctor, saludos. No, es que Sofía... Donde quiera anda. Donde quiera anda. Claro que sí. Te mandamos un saludo. Sí, un abrazo. Claro que sí, gracias. Y pues bueno, mi Víctor, ¿qué onda? ¿Qué más? ¿Qué más traes? ¿Qué más? ¿Qué más traemos? Al grano dijiste y vámonos al grano. Sí, porque como es demasiado lo que traigo. Este... Mira, también... Jesús López, perdón. Saludos, Víctor Hugo. Muy interesante comentarios y tips. Es todo. Qué bueno que lo disfrutas, Carlos Muñoz. Excelente tema. Saludos a mi profe Vic y al buen Pavel. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí nadie me saluda. ¿Qué? Ah, es que... Y a mí nunca me mandas a los... Nada más a Pavel. No, deja, deja... Te he indicado. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Saludos, Carlos. Son las estrellitas, hijos de la... Miren, también están estos... Estos... De muchos lados les llaman de... Tienen muchos diferentes... Diferentes nombres. Les dicen campanas y les dicen cacerola pozolera, más para allá, para el sur. Órale. Este... Pero en realidad son reflectores. Estos vienen siendo reflectores. Y... Se les... ¿Mande? Un limpiador. Un limpiador. Mira. Es que este pobrecito lo traigo. Ahí anda todo arrastrado por todos lados. Bueno, pues es herramienta de trabajo. Sí, sí, claro. Perdón. No, es que también mi equipo está de repente... Es herramienta de trabajo. Es herramienta de trabajo, sí. Es trabajo rudo. Porque trabajan en Afganistán. Estamos en el desierto acá, entonces se mete la tierra por donde quiera. Bueno, entonces este lo que hace es concentrar la luz y aventarla hacia enfrente. Direcciona la luz, prácticamente. ¿Tiene todos estos? Ajá. Se te pueden meter muy buenos, sí. Ajá. Entonces también hay de diferentes tamaños. Este es de... Ay, no recuerdo. Creo que es de 5 pulgadas de... No. ¿De diámetro? Sí, sí, media. Por ahí debe de andar la cosa. Hay otros más chicos y otros más grandes. Y hay otros más largos. Así como... Esos se avientan la luz muy lejos, a larga distancia. Tiro largo, que se le llama. Y a estos, pues les puedes poner los grids. Estos grids, se los puedes... Ay, perdón. Se los puedes, se los pones al difusor y con eso redireccionas la luz. Más todavía. La centralizas la... Y hay diferentes... Estos grids sirven para... Para aumentar derechito la luz, Pavel. Como si fuera... Un apuntador, podrá ser. Algo así. Algo así. Al directo. Ajá. Para que no se te vaya la luz para los lados. Que no abra. Que se vaya directo nada más. Fíjate que en uno de los talleres que yo estuve ahí contigo, Víctor. Yo recuerdo que usaste uno de estos. Estabas haciendo una foto de un atardecer. Ajá. Entonces, lo único que querías al usar era la cara de la modelo nada más. Ajá, exacto. Y que todo el atardecer guardara su textura, su color, su... así, prácticamente. Sí. Entonces, en el momento de ver el resultado, yo dije, esto es un... es parte del arte, ¿no? Ajá. O sea, el equipo que se necesita para llegar a estos resultados. Es que entre más equipo y difusores, es como... ¿Qué te diré? Como alguien, un panadero que hace... ahora sí que... El pan. Pasteles. No, no, pasteles. Entonces, ¿cómo se le llaman a estos? A la duya y a la manga. La duya es el piquito este de metálico que tiene ahí figuritas. Pero si tienes nomás uno de una figurita, pues no logras... Solamente... No logras hacer cosas y dejar el pastel magnífico. Entonces, tienes que tener muchos, mucha herramienta para poder hacer diferentes figuras. Así nosotros tenemos que tener todo tipo de herramienta o los mecánicos, ¿verdad? No puedes hacer un overhaul nomás con las puras pinzas. Con una cajita de dados. Ajá. Y chinas. Y luego para acabar la china, ¿no? Pues no, hasta acá, amigo. Entonces, pues entre más herramienta tienes, más se te facilita tu trabajo y más abarcas en cuestión de lo que quieras hacer. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Y, pues, bueno, yo no sé si sea el tiempo, Víctor, para ver algún poco de tu material. Sí, ahí andan ahí unas fotografías. O si alguien de ustedes tiene dudas con lo que está comentando ahorita Víctor, también con toda confianza, pues a preguntándome, Víctor. También pueden meterse ahí a mi Facebook, Víctor Hugo Delgado E, minúsculas todas, una sola palabra, Víctor Hugo Delgado E, y pueden ver allá mis fotografías y pueden preguntar, oye, Víctor, esta fotografía, ¿qué onda? Pero ahorita, por lo pronto, aquí tenemos algunas fotografías, a ver si nos hace el favorzote nuestro. Dice David Rivera, el máster Víctor Hugo es el sensei de la iluminación. Ahí está el tema. Quiere diez, quiere diez. Quiere diez, el David, quiere diez. Fíjate que David y otros compañeros que salieron ahorita ahí saludando, Sergio y varios, han estado... En muchos de mis talleres en la universidad junto conmigo, cuando yo estaba dando... Mira al Mijares, saludos Mijares, un abrazo, mi hijo. Era Carlitos. Ahí está Carlos. Sergio Medrano, saludos a mi, el máster Víctor Hugo Delgado, siempre bien armado con sus herramientas. Y sí, la verdad sí, me apantalla todo el equipo que tienes. Mira Sofía, dice que es el guapo. Gracias Sofía. ¿A quién le dices? ¿A él o a mí? Ya me voy, ya me voy. No, 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 es que... Ah, no, ah, dice que es el guapo. Ahí está, ahí fue. Muy bien, pues ahorita vamos a ver ahí algún, algo de tu material Víctor. Ahí a ver qué onda, estamos esperando ahí que nuestro buen compañero Luis Torres... Está hablando con la novia. Pues ya sé, y luego se queja porque nadie le manda salud, no nos pone atención. Ay, yo, el Sofía me dice cosas, bueno. Pues te está diciendo guapo, no te enojes, hombre. A ver, vamos a ver... Échale, productor. ¿Las de los que caguacas? No, pon otras, las que quieras, las que quieras. Ahí puse unas que están en blanco y negro, por ahí andan en blanco y negro, muy bonitas. Esa está muy bonita. Esa. Yo, a ver, ahí ponle una pausa. Creo que cuando hiciste esa publicación, yo más o menos recuerdo que usaste el concepto de que solamente una luz la habías utilizado. Y ahí, pues, ¿cómo la manejaste? ¿La pusiste de lado, la luz? ¿Qué tipo de difusor usaste? La luz es un difusor de 85 milímetros, es como un octavox y a mí, yo siempre me ha gustado mucho la fotografía que tiene fondo negro con una sola luz. Hay veces que le pongo su lucecita recorte, pero no sé por qué me encanta eso de una sola luz, así, me gusta. Obviamente hay que ubicarla bien para que puedas iluminar a todo el sujeto y que se vean las texturas, por ejemplo, en este caso, las cuerdas, la piel de ella. El hombro. El hombro, que esté bien iluminada la pose. Mira, esta otra tiene también el mismo difusor de 85 centímetros y tiene una luz de recorte que casi no se ve, pero se nota ahí en las piernas, en la pantorrilla. Y hay otra luz ahí atrás que se utilice con un gel y una cosa de estas. Mira, ahí no sé si lo puedas enfocar a Víctor para que vea el equipo que utiliza al momento de iluminarla en la parte de atrás. Ajá. Con este cartón, así que es de, déjenme les digo de dónde es este cartón, los hice de la, los corté de la tapadera de las pizzas. Patrocínanos. Ajá, patrocínanos que nos avienten, o sea, ajá. Tú sí, tú sí patrocínanos. Entonces, miren, déjenme, ya que está esa foto ahí, déjenme les explico cómo, cómo, cómo la hago. Para que ustedes en su casita, pues, aviéntense un cartón, compren una pizza. O el vecino tiró la pizza ahí. Ahora va a ser el pretexto ir por las pizzas, ¿no? Oye, sí, de verdad que sí. Entonces, en un, en un, este, difusor chiquito, así de un pie cuadrado, este es un Neewer, eh, como es un pie cuadrado, y esto es un pie cuadrado exactamente, ni siquiera lo tuve que recortar, aquí queda exactamente. Mira nada más. Ahí así. Y nosotros. Exactito, entonces tú ya pones, pones tu flash con un gel y lo apuntas hacia la pared. ¿Verdad? Obviamente tienes que hacer la, sacar la, la exposición y todo eso, para que quede bien. Bien, y ahorita, ratito, ahorita que le avance más a otras fotos, también sale esta que es como un tipo de, una ventana, mira el Quique. Ah, qué bárbaro, Quique, eh. Qué profundo. Para que luego no. Esas fotos yo se las hice al Quique. Oye, para que luego no va a decir que nada más le estamos dando carrilla, que lo usamos nada más de conejito de India, no, 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 mira. Sí, cierto, sí, cierto. No es cierto. Pero también podemos ver una foto, eh. Oye, pero qué chida foto esa. Sí, es una iluminación butterfly con una sola luz y el mismo difusor, este, 85 centímetros. Y esa tiene dos luces, no sé si ha sido ahí entre las calles en el Chamizal en la noche, Pavel. Está bien oscuro. Sí. Pero súper oscuro y ya ves que nuestra iluminación acá en nuestra ciudad está. Especial. Especial. Para no hablar mal de nuestro. Sí, tienes que tener mirada de murciélago. Sí, sí, la verdad. Que no soques o algo. Sí, sí, sí. ¿Qué dicen los dedóminos? ¿No jalan? Sí. Sí. Mientras no queden todos embarrados de grasa, todo está bien, sí lo puedes pintar y todo. Pero esa fotografía que salió ahí de la joven tan bonita, utilicé la luz principal, el difusor este de 85 centímetros y una luz de recorte así de un flash peloncito, un flashecito, un como este, un TT600 de Godox. Y este, y ya nada más, primero expuse a la luz ambiente y luego ya fui ajustando la luz principal y luego después ajusté la luz de recorte. ¿Y ese carrito de quién? ¿De dónde lo sacaron o qué? Pues se lo prestaron a ella. Órale, órale, órale. Pero ella también tiene, ella es fanática de los carros así de. Deportivos. Musculosos, que le llaman musculosos. Ajá. Y este, tiene también sus carritos. Órale, genial. Y esa, pues en las dunas, mira, esa la hicimos, creo que fue con un flashecito también de estos de un TT600 de Godox y un difusor chiquillo. Pues precisamente este, el del pie cuadrado y con una, un monopié, así muy cerquita de ella, arribita de la cabeza de ella, está el, el, el softbox. Y atrás, la luz, mira, atrás, atrás la luz es del sol. Es lo que te iba a comentar, te iba a decir, y supongo que lo que está atrás de ella, pues viene siendo el sol en su totalidad. Ese, ese, más o menos como en qué horario la, la sacaste. Híjole, pues no me acuerdo, pero ya. Pero se ve que el sol está ahí pesado, ¿no? Sí, ya, ya estaba tardes, tardesón. Órale, órale. Y mira, ella es, Sibón, también es la misma persona de ahí de las dunas. Hicimos una, yo no soy de mucho hacer este tipo de fotografías, ¿eh? Pero, pues sí las hago. Esa luz que entra ahí, Pavel, parece luz de ventana. Sí, es lo que te iba a comentar. Pero no es la luz de ventana, parece luz natural, ¿verdad? Pero es una sombrilla de siete pies. Entonces, está tan grandota, tan grandota que parece luz natural. Un ventanal. Ajá, luz de ventana. Que si la, aquí no, si la abrimos, no va a caber aquí. Es esta sombrilla. Un sombrillón. Es un sombrillón, ¿no? Déjame, me retiro un poquito. No, 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 tantito, tantito. Vete, ¿pa' qué? Vete. Nomás tantito para que se den una idea. Ah, esa madre es para una carne asada. Ándale, para un picnic, ahí la pones. A la alberca. Cuidado. Esta sombrilla, si te fijas, es blanca. Es blanca, no es plateada. A mí me gustan las sombrillas blancas y profesionalmente por eso. Para que, si, para que, si ves la piel, si volvemos a la fotografía y ves la piel de Ivonne, se ve muy tersa, muy suavecita, muy bonita. No se ve especular. Mira, esa, esa boda hace, hace el sábado pasado la, apenas fue, este, yo ahí, por ejemplo, hago esa foto y con Photoshop quito la sombrilla. Y esa, esa, ese difusor es uno de mis favoritos, mi Pavel. Ajá, por aquí lo tienen, ¿no? Es este que está acá, ¿no? Ah, no. Es esta sombrilla, esta sombrilla que es, se le llama, se le llaman Broly Box, le llaman Broly Box, ponemos por acá. Así, así mero. Y es también muy práctica. Nada más que esta sombrilla consume mucha, mucha, mucha luz, no, no es para tiro largo. Pero la luz es muy suavecita, muy suavecita porque entra y luego rebota y luego todavía tiene que atravesar la tela y luego tiene que, a, a viajar distancia la, la luz. Y, este, pero es mi sombrilla favorita, Pavel. Te voy a decir por qué, por qué esta, tú cuando pones aquí el, el, el flash, este, lo puedes, la puedes voltear así. Ah, ya. Sí, desde cuenta puedes hacer así y con un, con una, una, una varilla con la jirafa así, puedes tomar fotos así. En cambio, si usas un, una, otro difusor de estos, así como un octavox o esos, tienes que subir mucho y todo eso y el flash hasta vea mero arriba para que te quede aquí el, el espacio. El espacio. Y esto, esta es muy práctica pues, ahora sí que también igual, te la llevas a donde quiera y es, es un, un difusor muy práctico. ¿Tiene algún nombre este difusor? Le, muchos le llaman Broly Box. Ok. Broly, hágatense cuenta así, B, R, L, L y luego Y, Box. Broly Box. Muy, muy bien. Y hay diferentes tamaños. ¿Qué dijo Sergio? ¿Qué dijo Sergio? A ver, dice, es el carro de Víctor, pero para sus fotos, sorderamente, obvio, solo lo usa para sus modelos. Entonces, ándale Víctor. Hombre, bueno, fuera que ese carrazo. No, no, no manches, yo tengo mi, mi Chevy. Oye, al, al ver esa foto yo la verdad no, o sea, no, no supe qué ver primero, si el carro o. Las dos cosas son muy bonitas, ¿verdad? Sí. Por un momento me sentí confundido. Muy bien. Por cierto, mira Mijares. Mijares, dice, felicidades Víctor, muy buenas, ¿qué, perdón? Muy buenas fotos. Este difusor se lo compré a Mijares, por cierto, este era de Mijares, yo se lo compré usadito a Mijares, se va a acordar, mira. ¿Te acuerdas Mijares este? El que era tuyo, Mijares. Ajá, el que era tuyo, que ahora es mío, ya le he puesto mucha carrilla. Fíjate que hay, qué bueno que ahorita tengo en mis manos aquí este, el difusor, porque hay difusores que no tienen esta ceja de aquí, esta orillita de aquí. Que viene siendo como velcro. Sí, el velcro para poner el panal, el grid, pero también te sirve mucho porque esto hace que no abra así literal tanto la luz, sino que te la redirecciona un poquito muy padre. No, no, no te, tienes un poquito más control, pues a eso me refiero, más direccional. Y obviamente, pues esta, esta tela la puedes poner también hasta acá, hasta la orilla, así como muy a la orilla, y al momento que la pones en la orilla, a partir de aquí para afuera, se abre la luz. Ok. Pero cuando tienes ceja, haz de cuenta que hace como un difuminado la luz, y ya se va para enfrente, no hace una orilla tan dura. Tan, tan drástica, ¿no? En el corte, muy bien. Es lo bueno de los difusores, así, que tienen orillita, que tienen cejas. Muy, muy bien. Pues vamos a seguir viendo fotos para que surjan más preguntas e ideas. Invitar a la raza, pregunten, si tienen algunas dudas, el próximo, no sé, taller, curso, no sé, capacitación, no sé qué vayas a dar, Víctor. Pero antes de llegar a ese tema, pues, nos gustaría, mira esa foto, qué bonita también. Ah, sí. ¿Esa, dónde la tomaste? Allá en Chihuahua, en un taller que di allá en Chihuahua, este, y precisamente con el difusor que me vendió Mijares, con ese que acabo de mostrar. Pensé que era la laguna de Anapra. Ajá, 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 sí, es cierto, ¿ah? No, no, pues parece, fíjate. Sí. Y se puede hacer. El Parque Central. El Parque Central. Así es. Muy bonita yo ahí, mira esa. Esa es la misma chica, ¿ah? Obviamente la junté en Photoshop, la hice así varias veces. Muy, muy bien. Para que se vea una fotografía diferente. Una quinceañera, esa, esa, Pavel, esa, esa la hice con el Broly Box, con esa sombrilla que te acabo de mostrar. Si te fijas, se ve iluminada, pero no tan dura la luz, se ve un poquito más natural. Sí. No se ve tan dirigida, si te fijas, si te fijas bien en ella. Está iluminada, pero no como con un Octavox que se ve así y vas, perfectamente iluminada nomás ella y vas. No, sino que es el Broly Box hace que, que se vea como muy natural, pero que está ahí la luz y se vea, se vea así, se vea bonito. Ok, y de ahí, por ejemplo, tuviste que quitar, retirar el, ya ves ahorita porque pusiste unas fotos de ahí del, del chamizal, precisamente donde está la pareja. Y que me dices, no, mira, este, este, este tripié lo puedo retirar con Photoshop. Aquí tuviste que retirar de la imagen o separaste totalmente el tripié fuera del, de la imagen. Sí, está casi a la orillita hacia la, hacia el lado, en el frente del carro, en ese, en esa orillita está casi a punto de verse en la toma el stand. Bien, pero como con el AD600, pues tienes buena patada de, de potencia, logras. ¿Alcanza? Sí, sí alcanza. Muy bien. Este que vendría siendo, ¿una quinceañera? Sí, una quinceañerita que ella quería su vestido tipo los cincuentas y todo su, su fiesta fue así, en relación a lo de los cincuentas. Y me gustó, me gustó, estaba muy padre. Esa es una fotografía de los festivales que hace la universidad, ahí de con la, con los, con el mariachi de la universidad. Y con un angular, que viene siendo como un 13 milímetros, 14 milímetros, perdón. Y esa otra, esta fotografía, fíjate que doy clases en una escuela de cine que se llama kinemática. Y entonces es diferente la iluminación de la fotografía, fotografía común, a la iluminación para que se vea así como cine. Que se vea así la atmósfera, que sientas la atmósfera, que sientas la textura de la luz. Es muy diferente a la iluminación de, normal, de una… De una fotografía común, ¿no? De una fotografía común, sí. Muy bien. No sé si te puedo regresar un poquito ahí atrás a la foto. Ya sé, hombre, ahí. Muy bien. Aquí en esta imagen, Víctor, ¿usaste bastantes lámparas? ¿O fue una sola? Es una sola luz. Y otra pregunta que te quiero hacer, que para ti, en el terreno que estás dando esta clase, ¿qué diferencia hay en esta imagen? Porque me dices que son dos imágenes muy diferentes. ¿En dónde empieza lo diferente? ¿En dónde empieza lo diferente? Porque, mira, la fotografía comercial, de sociales, tiene muchas reglas en cuanto a la pose. Y el que si ves un fotógrafo, tratas de hacer las fotografías de aquel fotógrafo y tú también las haces. Y empiezas a hacer… todos parecen que hacen lo mismo. Y las reglas también del retrato y todo eso es diferente a esto. En este caso, en la iluminación del cine y las poses y todo eso, ahí se rompen las reglas de poses, sino que tienes que tratar de expresar en la fotografía por medio de los cuerpos, la actitud, la mirada, la atmósfera, la luz, el color de la luz y la… Tiene que vender, ¿no? Tiene que vender… Claro, claro. Te hagas sentir algo más que como una fotografía. Que nada más verla y ya… Ajá. Un recuerdo y se acabó. No, esto… Y es flash, ¿eh? No es luz continua. Es flash. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Supongo que nada más es una sola… Y ellos dos son alumnos, son alumnos. Ok. No más que, pues, también está aprendiendo ahí lo de fotografía, pues, para aprender fotografía prácticamente que tienes que estar también, ser parte de… en el cine, pues, tienes que estar como actor y como fotógrafo para que puedas sentir y puedas hacer y puedas crear y puedas componer. Sí, claro, claro. Es otro rollo, ¿no? Es un poquito diferente, ajá. Así es. Muy bien. Vamos a continuar, Leme Luis. Ajá. Ahí salió la de una de un cumpleaños. Sí, mira. Con sus zapatos nuevos que los quería presumir. Quería que saliera la suela y que se la marca y todo eso porque parece… ¿Son los lucas que son? Yo, la verdad, no sé, pero… Yo desconozco atacones también. A mí dime… Yo no los uso… A mí dime de lipsticks. ¡Ah, ya! Esos son los lutans por la manera. Ajá. Bueno, y total es que… Yo sé hasta qué sabe esa piel del lután. ¡Ay, ya! Oye, cálmate. Entonces, ya te los traía en su cajita y ella traía otros zapatos y no los quería ni pisar, te lo juro. Entonces, quería que… Le digo, pues, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Pues, vamos a hacer que luzcan tus zapatos. Ponemos el pastel en el piso y ponemos tus zapatos ahí también como que vas caminando. Y quedó muy buena. Ajá. Muy, muy buena. Y fíjate que ahí utilicé tres luces. Regresate tantito, mijo, por fa. Utilicé tres luces. Dos para iluminar el fondo blanco, que quede muy blanco, que quede en high key. Y otra para… Si te fijas en la pantorrilla derecha de ella, la pierna que está bien paradita. Ajá. Si te fijas ahí en la rayita del… ¿Qué viene siendo? Del tendón de Aquiles. Se ve ahí la luz especular, la rayita esa de la luz frontal. Ajá, claro, claro. Entonces, son dos para atrás y una de frente. Y la lucecita que está acá en el tacón que tiene la pierna levantada, también esa luz le da un… pues le da un corte padre a la imagen. Ajá. Todos esos brillos se le llama luz especular. Así es. Muy bien. Ya aprendimos algo nuevo. Luz especular al brillo. Muy bien. Y esa es parecida a la otra que… ¿Están las cuantos little scissors? Ándale. Exactamente. Little pictures. Little pictures. Allí está. Patrocín. Tiene luz de recorte, luz principal y la luz de fondo. Muy, muy bien tu trabajo, Víctor. Ajá. A ver si encontramos ahí ahorita en las fotos que… Ah, mira, ahí tenemos otra de un mariachi, supongo, de los que estaban acá cantando. Sí, del mismo concierto que estaban ahí. A veces me gusta, me llevo mi lente largo, un 80-200 en 2.8 y me gusta… Hacer fotografía más de detalle, tipo… De detalle. Así es. Y prácticamente, hablando de iluminación, pues es la luz de ahí del mismo escenario. Y hay que buscar donde no esté tan fuerte la luz y que se vea bonito. Mira, esa es otra de las fotografías también de… que hicimos, bueno, que tomaron mis alumnos ahí en kinemática. Se llama kinemática, la escuela. Y primero, pues con una máquina de humo, llenamos el salón de humo, esperamos a que se serene el humo, para poder crear un ambiente. Si tú te fijas, en las películas casi todas tienen poquito humo para que se vea ambiente la luz y todo eso. ¿Y cómo jugar o cómo captar también el humo de ese cigarro? Sí, el humo no es fácil. No, porque ahorita se regresa la patrulla. Fíjate que el humo se ilumina solamente de atrás para enfrente, de echar la luz de atrás hacia enfrente. Si pones un flash de frente así, hacia el humo, lo transparentas, no se ve, no desapareces. Tiene que venir de atrás hacia enfrente la luz. Bueno, pues ahí está ese tip, porque yo sí me las he visto muy duras cuando quiero hacer unas fotos en donde quiero resaltar el humo y se me ocurre, o sea, usar el trabajo a práctica de lo que uno ya va aprendiendo y lo pongo de frente y digo, ¡ay, ching, ¿dónde quedó el humo? Pero bueno. Y fíjate, Pavel, perdóname, para eso sirven estas cosas, porque luego quieres dirigir nada más y que no te ilumine la espalda de la joven o que no te echa a perder la luz para allá o que no te entre un flare en la cámara. Un flare es como un reflejo que entra al lente y luego ya se ve eso. Y se ve como el destello, ¿no? Ajá, ese es el flare. Entonces ya con uno de estos logras redireccionar nada más a donde está el humo del cigarro de la señorita así. Ahí le pones nada más esa luz para que se vea el humo, porque de otra manera no lo logras. Órale, muy bien. Muy, muy bien. Y pues bueno, mi Víctor, ¿qué más tenemos hoy en este día? ¿Qué más tenemos? Estamos hablando de difusores, tipos de difusores y hasta ahorita la charla ha estado muy sabrosona, porque el tema lo has dado así al concreto, al grano y bien, muy bien. Ahorita le estabas comentando que querías mencionar algo acerca de los flash. Ah, sí, mira. Mira, pásame la de 600, por favor. Mira. Esto se le llama un flash, la luz desnuda. Así se le llama desnuda porque no tiene un difusor, no tiene algo que tenga la luz. Se llama Bear Wolf. Ay, perdón, no es mi inglés. No, tú desahógate. Digamos que se llama flash desnudo, ¿verdad? Pero bueno, los gringos lo entendieron, ¿no? Los pochos más bien, nomás. Sí, ya sé. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces, fíjate, ándale ese mero. Así es. Entonces, es exactamente lo que dice allí. Es esto. Entonces, cuando tú pones un difusor en una luz de estas, en un flash de estos, este flash ilumina todo el interior del reflector. No como un flash normal de estos. Uno de estos no te va a rellenar todo el interior de un difusor. Este nada más se avienta para enfrente y se le está pasando todo lo que debe de rellenar para que ahora sí que se llene de luz adentro del difusor y salga toda la luz mucho más suavecita y con más calidad. Por eso, esto, cuando están así, cuando están así, el AD200 trae también así, exactamente esa palabra. El AD200 a mí me gusta usarlo también así, con el flash así. Y si, porque regularmente el AD200, todo el mundo, ¿mandé? ¿Con el flash como? Así como esa palabrita. ¡Ay, ay, ay! Porque por lo regular lo usan así con el AD200 y es muy duro y se ve hasta el rectángulo cuando lo proyectas hacia donde sea. Y yo al AD200 le pongo su luz de esta y le pongo un reflector para que ya aviente derecho la luz hacia enfrente. Muy bien. Y otra cosa, mi Pavel, con esto, es muy padre ponerlo atrás con el flash de la palabrita que van a poner ahí. Esa palabrita, tú pones así un flash así, atrás con un gel y te va a iluminar la pared y te va a hacer luz de... Con esa palabrita te va a hacer, te va a iluminar también tu espalda y todo. Y se va a hacer una luz de ambiente muy padre. Sí, cómo no. O si está muy oscuro ya en la noche, ya tardes, tardes son, que estás en el parque y que dices, ¡Ay, ya no se ven los árboles! Tú pones un flash de estos así, se ilumina pero bonito todo a los 360 grados. Los árboles, todo, todo, todo. Muy padre. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Y dice ahí Mijares, sí, sí lo recuerdo el softbox, pues salió buena la foto, sí, claro, lo acabamos de reconocer. Ya venía amaestrado por Mijares, ¿verdad? Dice, claro que no, ya sé que es el monito, ahí ya se me cortó el tema, sé que es el monito que maneja el softbox. Pues sí, 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 siento Víctor que te has ganado a pulso el carisma de los compañeros fotógrafos en el sentido de que yo por lo poco que te conozco, no todo gira en torno al dinero para ti, yo me he dado cuenta que has estado relativamente con varios compañeros, compartiendo experiencias y demás y pues mira la experiencia que tú le estás dejando a los fotógrafos que van por atrás de ti, ¿no? Eso está chido. Fíjate que yo batallé mucho, yo aprendí, ahora sí que a golpes y porrazos y a errores y porque casi hace como 10, 10 años, 12 años, ya ni sé cuántos años, toda la gente usaba, nadie tenía un estudio, ya decían, ¿para qué usas estudio, hombre? Ya, eso ya pasó a la historia, hasta me la regaban, me la regaban y mira ahora resulta que todos quieren tener un estudio, porque les da calidad su trabajo y antes pues no, nadie te enseñaba, yo me la tenía que pasar ahí con libros y viendo a personalidades ya de trayectoria de años, fotógrafos de trayectoria, para poder aprender esto de la iluminación. Estudiar y estudiar y estudiar y a prueba y error, prueba y error. Y yo lo que les recomiendo a la gente, a los fotógrafos que están empezando en la fotografía y con la iluminación, es de que si ven una fotografía que les gusta con iluminación, traten e intenten hacerlo con el equipo que tengan, con lo que sea se puede hacer, inténtenlo, no se queden en el que, no, pues yo cuándo voy a poder hacer una foto de esas. No, pues si la ves, date un tiempito, pon tu flashecito e intenta, 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 intenta. Y no tienes que tener ahí a una persona, venden esas cabezas de unicel para las pelucas, con eso puedes poner ahí a la persona de unicel ahí y empiezas a practicar tú solito. Y jugar con la iluminación sobre todo, es parte de la dinámica. Muy bien, ¿algo más que se nos pase, Víctor? ¿Algo más que nos quieras comentar? Joder, pues hay un resto, hay un resto que decir de la luz. Aquí la raza no se quiere ir y pues recuerden que en estos últimos programas que hemos realizado, a cada fotógrafo que viene les quitamos algo para, regalo de ustedes. Mi cartera no, aquí les voy. Fuera playera, vámonos. Oye, por cierto, mira, le quiero agradecer a Davo que me hizo este regalito de esta playera. ¿Vende trapeadores? Y este... No, 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 cálmese, cálmese, no, pues que él no es Nikon, perdónalo. Perdónalo, Dios. Sí, 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 ilumínalo, por favor, no sabe lo que hace. No, mejor que no lo ilumine, así que lo deje apagado. Elimínalo mejor. Otro consejito que les doy sobre los difusores, muy importante. Sí sabías que los lentes tienen su punto dulce, ¿verdad? Una abertura en el punto dulce. Bueno, sí sabía, pero explícanelo porque mucha gente a lo mejor no lo sabe y pues bueno. Mira, por ejemplo, por lo regular, el punto dulce de un lente, y se le llama punto dulce así, porque es donde sale más nítida la fotografía, es su punto exacto donde la óptica está más exacta en los lentes y tiene más nitidez. Entonces, el punto dulce en los lentes es de lo que abre más tu lente, por decir, un lente que abre a 2.8 y luego F4, 5.6. En 5.6 es su punto dulce. Abriste dos pasos, dos pasos, ese es su punto dulce del lente. Muy, muy bien. Dos pasos más, más cerrado de lo que abre el máximo el lente. ¿Sí me expliqué? Sí, el F lo más abierto que tenga, dos pasos adelante. Ajá, le cierras. Ahí está. Y ese es su punto dulce. ¿Dos pasos completos? Ajá. Pues sí. No, o sea, de 2.8 sigue el 3.2. Ese no es un paso en tercio. No, ese es un tercio. Ajá. Ok. 3.2. Sí, es que cuando hemos estado, sí, para allá voy, cuando hemos estado en la clase ahí con Víctor, él menciona que dos movimientos es un paso. Ajá, tres brinquitos, tac, 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 en tu cámara, así le das, ya sea en la velocidad o en la abertura, tres brinquitos estás dando un paso. Entonces hay veces que yo estoy con mi cámara y yo digo, le voy a abrir un paso y tac, 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 rápido, ni siquiera veo dónde estoy, qué voy a hacer, no, nomás sientes la cámara y en el caso de Nikon, acá con la ruedita del índice, la abertura y el pulgar, la velocidad. Muy, muy bien. Pues ahí está, información que cura. Ah, a lo que te iba a decir. A lo que te iba a decir es de que los difusores tienen su punto dulce. Es decir, el doble del diámetro de un difusor, ese es su punto dulce, por ejemplo, si un difusor es de un pie, un pie cuadrado, entonces dos, dos pies, ese es su punto dulce de ese difusor. Órale. Genial. Es donde más bonita te va a dar la luz. Si lo pones más lejos, se va haciendo más dura la luz. Y los difusores, entre más cerca estés de la persona, tiene más calidad. Muy bien. Muy, muy bien. Pues ahí está. Víctor, y últimamente, ¿cómo andas con los cursos? A lo mejor por ahí habrá algún interesado que quiera participar. Pues mira, hace poquito subí la publicidad, no publicidad, sino más avisé así por medio de mensajitos de un taller de iluminación media, no tan básica, sino media alta, que también puede entrar cualquier persona que está empezando, ¿verdad? Porque, pero sí, el tallercito que voy a hacer es, ya es este domingo de once a tres, y el otro domingo, o sea, son dos domingos, cuatro horas, dos domingos, ya empiezo este próximo domingo y el otro. Y el costo, lo tengo en mil ochocientos pesos. Oye, está regalado. No, pues se me hace que voy a tener que entrarle ahí un ratillo, ¿no? Sí. A desempolvarme. Sí, no subí publicidad porque, digo, no es que me dé mi paquete, pero rápido se me llenan, rápido, rápido se me llenan, entonces no, no quiero tener tanta gente porque luego no los puedo atender y pues les quedo mal. Yo no quiero quedarle mal a la gente, entonces mejor poquitos, pero seguros. Seguros. Que salgan ya con cierta experiencia, ¿no? Ajá, y si quieren, este, entrarle porque todavía hay espacio, este, pues mándenme ahí un inbox, ahí a mi Facebook. ¿Como cuántos espacios más o menos ahorita andas ahí libres, Víctor? Pues mira, yo tenía, tengo planeado, ¿mandé? Diez perritos. Diez perritos. De los diez que me quedaron, allá. Yo tenía diez perritos. Este, yo creo que unos cuatro espacios o cinco, porque yo me gusta trabajar más bien con ocho personas máximo. Ok, muy, muy bien, muy bien. Y pues bueno. ¿Ya nos vamos o qué? No, 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 no. Si hay más que sacar de experiencia contigo, hay que seguirla. Yo digo que hay que ver fotitos. Órale, échale. Si ahí tenemos un poquito más de imágenes, Luis, póngamelas, por favor. Y en caso de que no, ¿por qué no vas mencionando qué sorpresa le tienes a la gente? Pues para que se nos queden hasta el último. ¿Cómo ves? Claro, pues este, de hecho, hablando de este taller, pues que vamos a hacer, no sé qué dinámica vayamos a hacer. ¿Vamos a hacer una dinámica? Para que una persona entre a ese taller ya este domingo. Es todo. De iluminación. Y gratis. De agrapa. Ahí está. Tiene que haber uno y seguramente se nos van a empalmar las oportunidades. Pero bueno, mira, aquí estamos viendo tus imágenes, Víctor. En esta imagen de esta familia, ¿usaste dos flash? Dos. Sí, dos flashes, este, prácticamente como en posición, en pose de kicker, se le llama kicker. Y ellos están en pose lateral. Obviamente los tomé individuales y lo ya en Photoshop los junté. Porque si no, no salen bien las iluminaciones. Ellos harían, se harían sombra uno al otro y no quedaría bien. No se ve bien. Muy bien. Y es muy difícil formarlos así. Es muy difícil. Si lo quieres hacer así nomás, está bien difícil eso. Y fíjate que ellos se retrataron ahí en mi estudio como familia. Pero me llamaron tanto la atención esos niños, sus caritas y sus naricitas y todas sus caritas. Dije, no, es que yo tengo que hacer esta foto. Ya la había visto yo esa foto en el internet. Me llamaron la atención. ¿Cuál es la grana? Confiesa. No, no, que puede, Luis. Se lo leo, niño. Entonces les dije, no les dije que iba a hacer esa foto. Nomás les dije, me permiten, déjenme hacerles una fotografía de perfil a todos. Paz, 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 y ya. Y ya, después les mostré esa foto y les gustó mucho. Muy bien. ¿Y esta selfie? No, no, esa no será. No, fíjate que a mí me gusta entrar al teatro atrás de otras bambalinas y me gusta hacer mucha fotografía así como tipo documental de esa. Cuando se están cambiando, cuando están, me gusta, me gusta ese tipo de fotografía. Ese es con un lente, un fisheye, un 10 milímetros. Nikon. Nikon. Aunque te duela. Ya los conozco. Muy, muy bien. Mira esa, qué padre, qué bárbaro. Sí, esa es en un taller, en una clase. Hicimos siluetos y nomás aventamos un luz con gel atrás y eso es todo. No tiene la gran ciencia. Sí, sí, claro. Ajá. Sí, es que estamos captando ahí el material. Los grillitos. Muy bien. Aquí estás en uno de tus talleres. Sí, en unos talleres. Mira, ahí se ve el Davo. Julián también. El Julián. Y ahí atrás está, creo que Aldo, ¿no? Aldo, exacto. Así es. Fíjate que es bien importante el bracito que sostiene el rebotador. Es importante que se consigan uno de esos ya. La verdad, casi nadie tiene un bracito de esos para agarrar. Siempre anda la gente, todos los fotógrafos, eh, me ayudas, me ayudas. Ya andan ahí con ese, pero es bien práctico un bracito de esos. Por aquí lo debo tener. Hasta me lo traje. Y ese bracito, ¿tú lo puedes estructurar o así lo compras? Así lo compras. Este también es de la marca Westcott. Y, pues, aquí lo pones en un estén, en un tripié. Y lo puedes poner así lateral. Lo ajustas así para abajo, para un lado, para rellenar de relleno. O pones el círculo, el translúcido y puedes poner un flash. ¿Qué es la medida más larga que tiene este...? Ah, pues, no sé. Veamos. Veamos. Para que se te quite la pregunta. Órale, órale, está, está largo, muy bien. No, no, no. Es para esos difusores que son rectangulares, ¿sabes cuáles? Ajá. Es para esos. Mira, a ver, a ver, a ver, a ver, así lo ponemos. Para que lo vean qué largote está. ¡Ora, ora! Y ando tumbando el techo aquí. ¡No sé! Y es difícil controlar esos difusores. O sea, esos difusores, los rectangulares. Sí, así lo ponemos. O sea, casi no los puedes controlar. Mira, también está este otro difusor. Que este es un beauty dish. Se le llama beauty dish. Un plato de belleza. Este está muy padre. Y este se usa mucho en la fotografía de fashion. Este lo que hace es, sale la luz a través de aquí, rebota en esta cacerolita y vuelve a rebotar en el plato de aquí y sale hacia enfrente. Entonces, lo que sí es que tiene la luz es dura, entre dura y blandita y suave. Es un término medio, no es un difusor suave, pero tampoco es duro. Porque bueno, si fuera dura, saldría la luz, quiero yo pensar, de forma muy directa, ¿no? Ajá, sí. Si quitas este, avienta la luz muy dura. Y este se usa mucho en fashion porque avienta la luz muy especular. Mira, el brillo es muy fuerte. Y eso hace que para que luzcan los maquillajes de las mujeres, ¿verdad? Todos los brillitos y todos los puntitos y los labios y todo lo que es brilloso, luce mucho. Y nada más, este, este, enfoca prácticamente al rostro. Por eso es este tamaño. Pero actualmente ya hacen beauty dish de así grandototes que, pues, de beauty dish no tiene nada. Ya es un mil difusor, pero los reales son estos. Porque es justo el tamaño y si lo ponemos al doble de la distancia, más o menos ahí, ese es, es un punto dulce. Y ahí es donde los debes de utilizar. Y también tiene, tiene su, su grid. Para así que no quieres que se te vaya la luz para otro lado, nomás que ahí, justo nada más en el, en el rostro. Pues ahí nada más. Pues ahí es, ahí es. ¿Cuánto juguetito va? ¿Cuánto juguete? Y, y pues bueno, yo, yo siento que, como dices tú, o sea, es, es mucho juguete, como tú lo mencionas. Sí, pero, pues creo que eso te permite hacer mejores pasteles a la venta. Exactamente. O ser mejor mecánico si tienes más herramientas. Claro, claro. Claro que sí. Y eso es bueno, a lo mejor muchos de los fotógrafos ya nada más agarramos un flashecito ahí, nada más, dónde montarlo y todo, y nos hemos conformado nada más con eso. Sí, por lo general todos, cuando en las clases de los talleres me preguntan, profe, ¿cuál es el, el que yo debo usar para, para mí? ¿Cuál es el que me conviene? Porque yo no quiero traer tantos, no más quiero uno. Pues le digo, ¿qué fotografía vas a hacer afuera? ¿En el interior? ¿En el salón? ¿En tu casa? ¿En movimiento? En movimiento. Porque también lo vas a cargar. En movimiento también es un tío. Entonces, para cada situación es, es uno. Así es. Entonces, pero prácticamente yo recomiendo un Broly Box. Es un, es, está donde quiera lo llevas. No más que si necesitas potencia, necesitas una de 600 para, para que no batalles porque con el flashecito este, con este no la armas para llenar al Broly Box. Muy, muy, muy bien. Muy, muy bien. Muy, muy, muy bien. Y tendremos más imágenes, Víctor. Sí, ahí tenemos un montón. Nada más que aquel está comiendo sus sabritas y el anuncio. Patrocínanos ahorita. Sí, aquí tenemos un problema. Que todas las fotos son verticales. Entonces, si las pongo, se corta. Mira. Ok. Órale, órale. Pero igual, bueno, lo que está comentando ahí, Luis, es que las fotografías son verticales y en el momento de mostrarlas al público, pues, se hace ahí el corte del brazo y de la pierna. Sí, la parte de arriba y la de abajo. Las vamos a estar viendo, Víctor, y ahí tú, tú ve mencionando si la foto está completa. Porque a lo mejor ahí en el momento yo la puedo ver y decir, ah, Víctor, ¿cómo es Gacho? ¿Para qué le corta la pierna? Fíjate que yo soy muy amante de hacer las fotografías verticales. Es que yo me quedé con esa idea del retrato, ¿ves? Es lo que te quiero comentar. El retrato juega más con la parte vertical de la imagen. Ajá. Si tú te fijas en los grandes maestros, Leonardo, Rembrandt, todos aquellos grandes, 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 grandes de la pintura y del arte, nunca hicieron un retrato horizontal. Digo, sí, horizontal. Sí, horizontal. Así es. Este, pero ahora con la tecnología, porque pues la televisión es así y luego dicen que también nosotros vemos así porque tenemos un ojo acá y otro acá y no es cierto. Mira, ¿esa es una doble exposición en cámara? No, yo pensé que era nuestra ciudad Juárez después de una llovida. ¿Parece reflejo del agua? Sí, claro. ¿No? Súper bien. Ajá. ¿Es Anapra, no? Anapra Town. Anapra Saudita. Sí. Órale, súper bien. El punto blanco que está allá arriba es una nubecita, órale. Oye, aquí ya estamos en confianza, Víctor. Este tipo de fotos, ¿qué tipo de lente se ocupa? O iluminación, ¿qué tipo de iluminación? Porque quiero pensar que esto no es natural. ¿O sí? Pues no, no fue natural ni fue planeado, Pavel. Fíjate que fue en un invierno y yo estaba en mi estudio y esa mosca ya me traía… Y si te fijas en las patas, ahí hay azúcar. Y yo me había hecho un café y esa mosca ya me traía. Y yo ahí pues tratando de editar mis fotos y todo eso. Y dije, esta mosca ya me hartó porque la espantaba y llegaba y se ponía otra vez. Y entonces saqué mi cámara, monté el flash así para arriba, levanté luz de rebote hacia arriba. Y le puse el lente macro, un 90 milímetros macro Tamron. Y me hice a nivel de ella. Y bien pegadito prácticamente como a 10, 15 centímetros de lente y de la mosca. Con eso, así y… Yo creo que te lo hubiera puesto y lo de 600 a 1 sobre… Y con tanto ojo la dejas, la dejas, la quemas. Vuelves a parar por aquí, mola. Y me gustó mucho, fíjate. La retrataste y la mataste. Me gustó mucho como quedó la mosca. No, súper bien. Y ahí hay otros compañeros, ahí está el Quique, el Quique Gavilán. Pues ahí hay también el… Ya grabado, ¿no? Ajá. Ah, pues esas fotos son de lo mismo del taller pasado, de las otras fotos que se vieron ahí. Mira, ese difusor que está ahí abajo, el rebotador curviado, se llama Eyeliner. O sea, que te delinea… Delineador. Delineador de ojo, pero lo que pasa es que sale el reflejo de ese difusor en el iris. En las mujeres así, curviadito, justo en el iris. Órale, súper bien. Divinas, por ahí dejan de andar una foto con ese difusor. Súper bien. Muy, muy bien. ¿Tendremos más fotos, Luis? Más, tenemos más. Oye, ojalá que traigas esa foto de la… Porque también tomaste un retrato de una pulga, tú, Víctor. ¿Una pulga? Creo que era una pulga o… Era un bicho. Espérame, perdón, porque… Ay, Dios. Ya sé, ya me acordé. ¿Te acuerdas? Sí. Una que le pusiste a sacar, unas… Que dijiste que habías tomado muchísimas fotos para hacer esa. Ajá, ya sé. Ojalá que la te… Ah, ese será el difusor, ¿no? No, mira. No, mira. No, mira. Mira, qué bonita pulga, mira. Este, ve los ojos. Ahí en la pupila se ve el difusor, el octavox y abajo está un rebotador, pero es afuera la fotografía, es en el exterior y atrás, pues tiene el sol, la luz de recorte. Y se ve muy bonita porque haces como… como si la tomaras en el estudio, pero estás afuera en el exterior. Haces la iluminación igual que en el estudio, pero en el exterior. Y se ven padrísimas. Bueno, mira, esa foto también, sí, pues es que está cortada porque… Son verticales. Ajá, son verticales. Esa foto también tiene ahí con el AD600, el Broly Box y un lente 80-200. Y esa foto fue en este invierno pasado. Estaba el frillazo, Pavel. ¡Híjole! Pero frío. Entonces, esta señorita, pues ya se quitó la chamarra y, órale, y aguantó, vara, fíjate, ya con tal de sacar sus fotos. Y ve la delgadita, y yo me estaba congelando la señora también y no podía ni aplastarle el disparador a la cámara. Ve las nubes de atrás, estaban así como de… es un frillazo. Y en esa foto utilicé ese difusor Speedbox de 70 centímetros. Muy bien, muy, muy, muy bien. Y pues ahí está el material de Víctor, hay suficiente material. Dice Luis Hernández que él quiere su clase free. Free, a ver, pues ahorita a ver qué dinámica hacemos y luego, luego, Luisito. Acosta Miriam, dice que también ella quiere, pues, yo creo que ahí se te van a juntar los cuatro, ¿no, Víctor, que necesitas? Se me hace que más. ¿Pero quieren gratis? Sí, oye, no, 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 no. Dice ahí Ali, wow, wow, qué bella esa pose. Sí, sí, sí. Tú ahí en el tema de las poses tratas de dar las indicaciones o dejas que la persona se mueva. Lo primero que hago hablando de poses es que ellas, si es una, por lo regular son mujeres, empiecen ellas solitas a sentirse libres y que agarren confianza. Yo le tomo foto y ella va viendo la foto, le enseño, le muestro la foto. Hay fotógrafos que no muestran las fotos. A mí sí me gusta porque van sintiendo confianza ellas conmigo y yo voy viendo si ya, sin preguntarle, ¿te está gustando o no te está gustando? Estoy viendo su expresión y todo y sé por qué camino voy. Entonces, por eso me gusta al principio mostrarle las fotos y que ella va sintiendo que están quedando bonitas sus fotos y que va agarrando confianza y que es lo que le está faltando a ella. Las mujeres se fijan luego, luego, ¡ay, no, es que el vestido! ¡Ay, no, qué es esto! ¡Detalles! Entonces, ahí ya se va ajustando todas las tuercas hasta que van quedando la foto bien bonita. Entonces, ya que se soltó un poco ella, empiezo yo a redirigirle que las manos, que la mirada, que la cadera, que los brazos, que bla, 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 bla. Y ella, obviamente, no la forzo a que hagan esas poses tan así, tan... A menos de que yo diga, es que con ella sí quiero que esta pose quede así. Pero, prácticamente, sí las dirijo y un poco para que ellas vayan... No se sientan solas porque se asustan a veces. En cambio, pero las modelos sí ya tienen experiencia y ni les dices tú ya nomás te la paras ahí... ¡Taz, taz, 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 taz! Y sí, 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 es el vestido. ¿Sabes qué? Una vez a mí me tocó hacer una sesión de una pareja y en esa sesión como que me causó un poquillo de botana porque el chavo me decía, no nos enseñen las fotos. Tú toma fotos, tú llévalas, edítalas y cuando las tengas, me las enseñas. Digo, no, pero es que mire, trato de que tu mujer, pues, agarre seguridad y todo, que vaya viendo el producto. Y luego me dice, ¿quieres terminar rápido la sesión de fotos? ¿O te quieres ir muy tarde? Y luego le digo, ¿por qué? Dice, no, es que si tú le enseñas foto por foto, va a decir, ay, no, espérate, deja, o esa misma pose, pero deja, levanto un poquito más la cara. Que porque se me ve poquito la papá, que porque se me ve el cachete, que porque salí torcida, me veo muy mal. Exacto. Entonces me dice, no, no se enseñen nada, mi pabeleta, en buen plan. Tú ya te enseñaste las primeras dos, tres, está bien con eso. Y agilízale, porque yo la verdad puedo posar un ratillo, pero somos así los hombres, ¿no? No, es que mira, él conocía, yo creo que conoce bien a su esposa y sí, hay mujeres que me han tocado que le enseñan la foto y dices, ay, no, qué gorda, y la foto está bonita, bonita. Y, o sea, son personas muy inconformes con ellas mismas y luego le sacas otra foto y luego, ay, no, es que el brazo. Y dices, ah, bueno, y vas, tomas otra foto y luego, ay, no, es que miren la boca, salí muy chueca la voz. Llega el momento de que dicen, mejor no le enseño nada. Ajá. Con ellas, con ese tipo de personas, entonces, sí, no les enseñan nada porque ahí te vas a estar y aparte te vas a molestar, ya vas a hacer el trabajo de mal humor y ella, pues, no, no siente que estás, que no te deja trabajar para acabar pronto. Sí, 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 así ha pasado. Y, pues, bueno. Y la queso. La queso. Y la queso. Esa frase anda muy común últimamente, mi Víctor. Déjame la etapa a la marca, que no se vea qué es. La marca tapada y el envase acá, lo dice todo, ¿no? Muy bien, muy, muy bien. Tapa la marca y yo sale un oso polar por atrás. Ya sé. Muy bien. Y ahí, este, hay más fotos, Luis. No sé, hay un chorro, pero yo, el sol también ya me las acabé. Pues póngale ahí unas verticales. A lo mejor, ¿sabes dónde? En el PowerPoint, como se va a abrir el PowerPoint, y el PowerPoint pone ahí las fotos, ya están en, es que traigo, también hay un PowerPoint que uso a veces para los talleres de iluminación. Y ahí vienen unas fotitos. Y es importante usar también este aparatito, que mucha, mucha gente lo odia, pero yo lo amo, la verdad. Odíenme más, como acá ya tengo en América, ¿verdad? Hay que aprender a usar este aparato. Pues coméntanos qué es ese aparato, qué función le das, cómo lo utilizas. Pues es un exposímetro y este te mide la luz del flash, te mide la luz ambiente, te dice cuántos pasos está la luz ambiente en relación al flash que estás tirando, te dice la velocidad que vas a poner, te dice la abertura. Y te puede decir los radios de luz, que también es otro rollo. Por ejemplo, la iluminación que tenemos aquí ahorita de las lámparas que están de frente, ¿lo puedes medir? Sí, hay que poner el exposímetro en medición al ambiente. Ahí te voy. Ahí está. Y entonces voy a subir, aquí tengo un ISO 100, voy a ponerle un ISO 1600 porque está bajito. Entonces, lo que hacemos es, hacemos clic para allá hacia donde está la fuente de luz y nos dice que es 1 sobre 125, 2.5 en ISO 1600, la iluminación que hay aquí. Entonces, yo te puedo medir aquí, 2.5 y luego a ver quién tiene más luz, si tú o yo. Ahí está. A ver quién se ve más blanjito. Tengo una décima de luz más yo que tú. Me ganaste. Bien poquita la diferencia. La puso muy parejita él. Y también puedes medir la luz de fondo, 1.8. Es decir, está un paso y cachito de diferencia aquella en relación a esta. Muy bien, muy bien. Todo este equipo que tú tienes, Víctor, en qué momento, o sea, fíjate, con todo lo que hemos estado mirando en estos últimos en vivos que hemos estado realizando, ¿hay suficiente equipo? ¿Necesitarías tú, por ejemplo, o cuando vas a hacer una sesión de fotos, a alguien que tú le digas, necesito esto, pásamelo, porque es mucho el equipo que tú tienes. O, es decir, voy a una quinceañera, voy a ocupar este equipo. Voy a una boda, ahora voy a ocupar esto. Es algo casual, puedo hacer esto. O, ¿en qué momento tú haces, dentro de todo el equipo que tú manejas, todo el repertorio de equipo, en qué momento te das el lujo de decir, hoy voy a ocupar esto y esto nada más? ¿Por qué no puedes llevar todo? No, 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 olvídate. No, y luego lo dejas en el carro y no, no, olvídate. Y luego cargarlo. Sí, sí, sí. Es que tienes que hacer una planeación de lo que vas a hacer y la idea de las fotografías, a dónde vas, a qué hora del día, qué tipo de fotografía le gusta a la pareja o a la joven, si vas a ir a las dunas, si está haciendo aire, si no está haciendo aire, si está muy fuerte el sol. Todo eso lo pienso antes de salir a tomar fotografías, siempre lo pienso, siempre. Si veo que está el sol así, pleno, bonito, bueno, ya sé, no me voy a llevar luz de recorte. El sol lo voy a usar como luz de recorte. O viceversa, pongo el sol de luz principal y el flash de recorte. Así como eso, como ese ejemplo, puedo decir, Pavel, tengo que ver las condiciones de luz del día y qué tipo de fotografía tengo en mente de hacer para llevarme equipo. Pero casi siempre me llevo equipo de más. No me limito a decir, es que voy a hacer puras fotografías en blanco y negro, de una sola luz y así, así. No, porque de repente estoy con la persona tomándole fotos en su casa, no sé, donde tú digas, y se me ocurre algo. Digo, híjole, aquí, ¿cómo no me traje el snoot? ¿Cómo no me traje esto? ¿Cómo no me traje aquello? Digo, híjole, y pierdes la oportunidad de hacer una buena fotografía. Entonces, de todo el equipo que tienes, más o menos vas ahí como que planeando y vas diciendo, este me lo voy a llevar por si lo necesito. Posiblemente, pues, como es adentro, en un interior, a lo mejor necesito esto. Me lo llevo porque, por no dejar. Sí, sí, sí. Mira, fíjate que yo he mirado por ahí algunos fotógrafos que son fuera de Juárez. Y he mirado que han hecho fotos, bueno, porque he seguido algunos en vivos. Hacen fotos o dan clases desde el interior de un hotel, por ejemplo. Ya ves que hay algunos hoteles que tienen una estructura muy bonita en su interior. Pues, estamos hablando de arquitectura, ¿no? También. Sí. Entonces, contrasta muy padre la belleza de la pareja, del modelo, con la estructura que tiene el edificio. Y se me hace muy chévere esa idea. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿uno de los cursos que tú manejes no sería bueno como hacer, ir a buscar un hotel que te preste el espacio y hacer la dinámica de trabajo desde ahí? Sí, lo ideal es eso, buscar una locación bonita, que tenga un bonito fondo y todo eso. Es como lo hacen la mayoría de los maestros que vienen aquí a Juárez o, por ejemplo, el maestro Padilla. Pues, tantos. Eso es a lo que te refieres. He visto algunos, ajá. Pero… Yo, yo soy más tirándole a cuando yo enseño lo de la iluminación. Yo soy más, más a que aprendas. Mira, este, aquí le vas a mover, aquí esto, aquí lo otro. Y casi, casi todos los que van a los talleres de los fotógrafos van con la ilusión de sacar una muy buena fotografía que ya se las prepara el fotógrafo y todo para… Yo la tomé. Ajá. Pabel, fotografía Pabel. No, no, no. No, no, no. No, no tomo mi logo ahí. Ajá, exactamente. Y, no, fíjate que yo soy más de que te lleves el conocimiento porque yo sé que más adelante lo vas a usar. Y, en cambio, cuando vas a un taller donde hay mucho equipo, donde la locación y que usan el exposímetro y que a esto, que un paso más, que un paso menos, que el gel y que vamos a cambiar los colores de la luz, el balance de blancos para que nos quede así y ese. Y la gente se queda así como que, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, claro. Entonces, yo soy más de que aprendan primero todo eso para cuando vengan. Te lo aseguro que los que han ido a mis talleres, ya cuando viene alguien aquí con todo eso, a enseñar, cuando viene un fotógrafo muy bueno, a enseñar, ellos de volada saben de lo que se trata y rápido captan la idea. Muy bien. Víctor, te voy a hacer una pregunta muy personal y piensa muy bien lo que me vas a decir, Víctor. Ah, caray. Piensa muy bien lo que me vas a decir. Soy casado, soy casado. Tú eres casado, Jorge. Sí, pero es necesario que le pregunte esto. Te estoy escuchando. Sí, es necesario que lo pregunte. Fíjate muy bien lo que me vas a contestar, mi estimado Víctor. ¿Por qué...? Soy tan guapo. No. Como gordolfo gelatino. No, fíjate bien. ¿Por qué Víctor Hugo se puede clasificar como un maestro? Tú, tú, y no es que te esté, o que tú digas, ah, es una pregunta muy ególatra o muy... No, 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 no. A ti como Víctor Hugo, hablo de ti, de tu persona. Eres fotógrafo, también has dado clases en escuelas. Sí, estuve de ocho años. Ok, muy bien. Pero yo quiero, o sea, ya dejando el conocimiento hacia un lado, fuera, todo. ¿Qué te caracteriza, es más, profesor, maestro, docente? Ese es el punto. Porque a lo mejor muchos podremos decir, no, es que el maestro, estamos hablando de una maestría. Yo hablo de la docencia, como profe de primaria. Un maestro en la docencia es alguien que ya pasó por una maestría. Pero, cuando hablamos, yo me refiero, ¿qué te caracteriza a ti como un docente, como un profesor? Como aquella persona que verdaderamente enseña. Es que si tú buscas en el diccionario, o por ahí, la palabra, el significado de maestro, quiere, el significado real de esa palabra es el ejemplo a seguir. Exacto. Muy bien. Es el ejemplo a seguir. Entonces, cuando tú estás enseñándole a las gentes y le dices, mira, es que esto se hace así, eres el ejemplo a que te sigan y aprendan lo que tú haces. Yo pienso que, pues no sé, Pavel, ¿qué te puedo contestar? Mira, a la gente también luego te dicen, te mencionan, dices, el maestro y el maestro. O sea, sin que tú le digas, dime maestro, porque no me digas profe o no me digas Víctor, dime maestro. No, o sea, la gente, o sea, te lo ganas. Claro. Te lo ganas, ¿qué puedes hacer? Es algo que te estás ganando a pulso y eso a mí no me causa problema. Hay gente que sí le causa problema, porque hay veces que le dicen a uno maestro y a la gente le causa a veces conflicto o problema, porque creen que uno es el que te pones ese, el nombre aquí, maestro, soy el maestro. Ajá. Entonces uno te lo pone, la gente te lo pone. Sí, bueno, en relación a ello, yo lo que quiero buscar es que tú me des, ¿quién es Víctor, Hugo? Aparte de ser el fotógrafo. Víctor Hugo es una persona que empezó con muchas ganas de enseñar aquí en Ciudad Juárez lo de iluminación, porque no había quien enseñara lo de iluminación aquí en Ciudad Juárez, mi Pavel. Entonces yo le hice la lucha y entré a la universidad con la idea de que yo quería que la gente de aquí de Juárez aprendiera a lo de iluminación. Y no me importaba el sueldo, no me importaba nada, yo, ese era mi punto. Así es. Y ahí me estuve, ocho años, gracias a Dios, y mucha gente aprendió, y yo también aprendí mucho, porque a veces comete uno errores, como no tienes la educación de un docente, como a lo mejor tú que tuviste la, ¿cómo se llama donde van los maestros a estudiar? Una carrera. Sí, a la normal, a la normal, sí, que no tienes la carrera, yo aprendí a patadas. Me metieron, ahora sí que te echaron ahí al salón y órale, enséñales. Trabaja con ellos. Ajá, y está difícil, si te asusta, ¿ah? Sí, claro, porque, o sea, una cosa es que tengas el conocimiento y la otra cosa es cómo lo vas a transmitir. Cómo lo vas a transmitir y que lo hagas correctamente y que la gente te tenga confianza, porque si tú estás enseñando algo y la gente no te tiene confianza y te empiezan a dudar de ti, entonces la gente se retira de ti. Pero cuando la respuesta correcta para uno que saber que estás haciendo bien las cosas es que la gente no se va, y la tienes ahí bien pendiente de lo que tú estás diciendo y todo lo que estás enseñando. Exacto. Y Víctor Hugo, este personaje de Víctor Hugo es muy apasionado. Tú que tuviste en mis clases allá en la universidad, yo soy apasionado de, miren esto y aquí, esto está muy padre y me meto ahí en eso, en la magia de la fotografía, la iluminación. Y cuando uno enseña con pasión, no con pasión, sino que con la pasión. Con la pasión. Con la pasión. Con la pasión. Este, se la transmites a los que les estás enseñando y se siente bonito y es recíproco. Un saludo a mi mamá que me está viendo por televisión. Y si me está viendo mi mamá. No, qué bueno. Saludos, jefita. Qué bueno. Ahí para que veanme, andamos acá en tenis, en chanclas. En chanclas, nada. Nomás que no salgan las caguamas que están acá atrás. ¡Oh, cuidado! Así es. No, Víctor, pues, está padre tu personaje. Está padre tu personaje. Yo sí puedo decir abiertamente que fuiste parte de mi formación como fotógrafo. ¿Quién es Víctor Hugo? Es una gran persona que le gusta enseñar todo lo que sabe muy bien, sin importar la remuneración económica. Eso me consta. ¿Lo puedes volver a poner, por favor, Luis? Pero obvio. Que sí la necesita. Que sí la necesita, claro que sí. La pasión a la fotografía y te contagia todo lo que él sabe. Más humilde y buen amigo. Sí, sí, definitivamente. Gracias, Sergio, gracias. Y qué bueno, fíjate, que hay gente que te caracteriza, Víctor. Hemos mirado aquí en ocasiones, y es chévere, que nosotros llegamos a este mundo dejando un propósito, dejando un punto, un granito ahí, por así decirlo, ¿no? Sí, una huella. Una huellita. Que se acuerden de ti, que ya cuando te vayas de perdida digan, ah, pues es que yo aprendí de él o algo, que dejes una huella. Y es que definitivamente tú lo estás dejando, Víctor. Tú lo estás dejando. Ahorita, antes de distraernos ahí un poquito, yo mencionaba, yo sí puedo decir que traigo tu escuela, sí lo puedo decir así abiertamente. Y en un primer momento sí decía, ay, híjole, estamos hablando de iluminación. Creo que eso es un tema muy avanzado para mí, porque yo inicié de cero ahí. Pero una cosa sí es yo saber admirar el trabajo que tú haces. Y definitivamente, pues ahora sí que tienes equipo para sacar el jale adelante. Ajá. Muy bien, te felicito. Gracias, gracias, Pablo. Gracias por tus palabras. Y este, sí, fíjate que hay gente agradecida, ¿eh? Hay gente muy agradecida conmigo, hasta que ha sido muy agradecida conmigo. También ha habido gente que no ha sido muy, me han agradecido mucho. Al contrario, este, bueno, es que te puedo platicar cosas negativas, también que le pasan a uno en la vida, pero no, yo no voy a platicar eso. Yo, mejor lo puro positivo. Sí, claro. Y te agradezco tu buena vibra por ese lado. Comentarte, Víctor, también que, mira, pues bueno, habemos ahí personas que seguimos ahí conectadas. Y a lo mejor están ahora sí que a la espera de ese cursito que nos vas a compartir. ¿Qué onda? ¿Damos con la dinámica, Luis? Sí. Vamos a ver. Pero antes de que pongas a la persona que va a abrir, porque pues hay que hacerlo que batalla una leve también ahí, mi Luis, como que ya nomás entra a la llamada y ya gana. No, no, no. Hazle ahí una preguntita ahí medio. No, la más se va a ir. Bueno, se lo hacemos cuando esté en la llamada. Sí, claro. Entonces no pueden googlear. Ahí está. No se vale googlear. Esa es una. Y de preferencia... Que googleeros. Que googleeros. De preferencia hay que hacer una pregunta que esté relacionada con el tema que hoy vimos. Pues sí. Así. Bonita. Oye, ¿por qué hay humo aquí adentro? Estamos fumando. O alguien se está quemando. O qué está pasando. No, no hay humo. No, yo tampoco veo humo. Yo no veo humo. No, ya. Entonces traigo los ojos empañados. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué piensas? Ok. Vamos a ver. Entonces, dale. Tienes que responder dos preguntas para ganarnos el curso. Y que empiece. Dos preguntitas para ganarnos el curso. Ahí está. Vamos viendo ahí cómo vamos a responder. No se vale sacarlo de San Google, por favor. Ahí está el link. Y ojalá que también haya participantes para que puedan entrar y todo. Invítanos a que se suscriban a nuestro canal. Ándale, por favor. Ah, sí. Pero no sé ni cómo se llama el canal. Hasta yo me quiero suscribir, güey. No, oye, charlas fotográficas están en YouTube. Charlas fotográficas. Así es. Ok. Échanos ahí la invitación para que nuestros colegas se... Ándale, sopas, perico. Sofía, de seguro. No, Sofía, no. Está bien, no. Vamos a empezar. Pues, ¿cuál fue la pregunta, oye? Todavía no hemos hecho. En tu renga, mira, te metes a vernos, infeliz. ¿Quién es? ¿Quién es? Isma. Ah, qué bárbaro. Joder. Te mando saludos en todos los programas. En todos. ¿Quién es? ¿Quién es? En todos. Ah, qué bárbaro. No te metes, pero no. Ya nos viene Víctor y ya llegas a meterte. El metido. Hay que traer a Víctor más seguido, ¿no? Por ahí, Luis. Que nos conecte el Ismael. Yo me acuerdo de Ismael que también llegó a ir a la universidad, ahí, este, le recuerdo que se sentaba hasta mero atrás en el salón. ¿Ya? Y le da risa, mira nada más. Algo hay de eso, algo hay de eso. Por eso no aprendí a tomar fotos. Pues, ese curso puede ser tuyo, Ismael. Siempre y cuando contestas las preguntas que te va a hacer aquí mi compañero. Híjole, lo voy a hacer sufrir. Ahí va la pregunta número uno, Ismael. ¿Número número uno? ¿La va a hacer Luis? ¿La hago difícil la pregunta? ¿Muy difícil o la...? Ah, tú la vas a hacer. Ah, ok. Número uno, Ismael. ¿Cómo se llama ese difusor? ¿Ese? ¿El polveado? Mejor enseño este otro, es igual. ¿Cómo se llama ese? Es el platito. ¿El platito? ¿El qué? El platito. El platito. No, no, no. ¿Cuál es el nombre correcto de ese? De perdida hubieras comentado que era el plato pozolero. ¿No era el... ¿El qué? ¿El bir... ¿Birbulbo que era? No, 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 no. Tache, tache. Primera pregunta más. Bueno, vamos a darte otra oportunidad con otro. ¿Cómo se llama el aparato que mide la luz? Ah, pues esta fácil. Exposímetro. ¡Bien! Ahí está. Ahí está. Muy bien. Otra preguntita, mi... ¿Y la otra que tienes ahí atrás? Más difícil. ¿Cuál? ¿Ese? ¿Cuálito? ¿Alcoito? Ah, ese también vas a ver fácil. Es también fácil. ¿Cómo se llama ese? Ándale. Dijeron que fácil, ¿no? Está bien fácil. Tuvo direccionador de luz. Montura Wobwins. No, no me lo sé, pues qué. Pregunta cosas bien difíciles, por eso no fue a la escuela. No, pero yo ahí sí voy a defender un poquito al Isma, ¿eh? Porque en toda la transmisión, este aparato hasta apenas ahorita acaba de salir. Ah, pero él vende cosas, debes saber. Eh, ¿qué pasó, Isma? Es fotógrafo, debes saber. Es fotógrafo y vende cosas. Bueno, yo te quise defender, no se dejaron. Pero descalzo recurso y me tengo para comprarme ese. ¿Qué tú tienes para comprarme ese? Es un snout. Pero bueno, está bien, le damos el lugar. Ya se ganó la pregunta bien. Ya ve, ya, para el curso para aprender cómo se llama. Que diga el nombre completo de Víctor. ¿Cuántos años tengo? ¿Ya ve? No, está difícil. El nombre completo, pues, está en tu logo. Víctor Hugo Delgado. Dale, muy bien. Ya te ganaste el primero. Y el único. El único. No hay más que el curso. Saludos, Isma. Te amamos mucho. ¿Sería el próximo domingo? ¿Dónde? En mi casa, en el estudio de mi casa. Ahí haríamos el primer domingo, sería ahí. Y el segundo domingo sería en exterior. Muy bien, muy bien. Vamos a una locación. Pues ahí, Víctor, perdón, Ismael, ya fue el ganador. El ganón. De este detalle que traes ahí con nosotros. Muy, muy bien. ¿Qué más traemos, mi Víctor? Pues, aparte de hambre, ¿qué más traemos? Aparte de hambre, ¿no? Pues, ahorita terminando, vamos a ir a echar algún taco. Estás invitado. ¿Aparte de aguanas? ¿Qué más trae? No, es que aquí no se puede pistear. Ya lo hemos platicado, mi Luis. No, no, fuera del programa. Órale, ahí está, mira. Pues, traemos geles. Y no gel para el pelo, sino geles de... Antibacteriales. Geles antibacteriales. Mira, el rojo se ve anaranjado allá. El azul se va a ver verde allá. Como las aguas del chavo, ¿no? Ajá. Y estos los pones aquí con un broche de la ropa. Lo puedes poner aquí. Así. Lo agarras de esta orillita con broches de la ropa. Yo tengo ahí broches de la ropa ahí en el estudio y ahí los agarro. Estos geles tienen que ser exclusivamente para la fotografía o necesitas agarrar ahí cualquier acetato y darle pintura o qué onda. Explícanos. Porque habemos muchas personas que no conocemos a detalle el tema y está bien que lo... Mira, hay geles que se les llama geles decorativos y geles correctores. Los geles correctores son para corregir y hacer el balance de blancos de la iluminación que tenga coherencia, por decir, este flash, esta luz, con la luz ambiente. Si por decir, estamos en un atardecer que ya está muy anaranjado y tú quieres que tenga coherencia del balance de blancos esta luz con la de allá, pues le tienes que poner un gel de 3200 grados Kelvin o un CTO, que es anaranjadito como este. Y este es de un paso y medio. Hay otros más claritos. Este parece amarillo, pero es anaranjado. Este es de medio paso y este es de un paso y cacho. Y por ahí anda otro más mediano. Bueno, así, pero pues para eso también se requiere un poquito de estudio, de escuela, así, de que vas a poner el balance de blancos en tu cámara. Y necesitas una tarjeta gris para que puedas hacer también eso. Híjole, es que es un mundo. Es un mundo, Pavel. Exacto. Y fíjate que donde se pinta más bonito los colores es en el gris. Si tú tienes un proyector, Pavel, o la persona que tenga un proyector, no lo pongan en algo blanco, pónganlo en algo gris y es donde se van a ver los colores más fuertes. Haz de cuenta, haz de cuenta que como el primer, ¿por qué crees que el primer es gris? ¿Por qué crees que nuestro fondo es gris? Es un fondo gris triste. No, no, es que en verdad el primer, así es, para que agarren los colores muy fuertes. Porque si es un primer muy blanco, si es un primer blanco, se deslavan los colores. Si es un primer negro, pues se deslava. El primer negro en la pintura, bueno, hablando de pintura, es para que eches pintura negra y quede el negro, pero color negro muy bonito. Y el primer blanco es para cuando usas colores muy claritos. Y el gris es para que los colores, como el verde bandera, el rojo bandera, y todos esos queden, agarren vivos. Exacto, muy bien. Así es. Víctor, pues invita a la gente para que se nos suscriban allá a la página de YouTube. En YouTube, ¿verdad? Ahí tenemos este... Charlas fotográficas. Charlas fotográficas. Invítalos, que nos den ahí un like, ahí que compartan. Pues fíjate que yo ahorita llegando a la casa, sí, ahí le voy a dar un like. Y comparte tu video. Y voy a compartirlo con los grupos que tengo. Tengo grupos ahí de WhatsApp, muchos de que se quedaron de años de los de la universidad. Ahí voy a meter el link para todos para que... Más seguro es que me va a llegar a mí también. Sí, ya te va a llegar. Sí, así es. No, pues muy bien. Si ya no hay algo más que compartir, pues yo creo que te vamos a invitar allá a echar una botanita, mi Víctor, porque ya hace hambre. La tripa está muy... ¿Cuánto tiempo que llevan? ¿Cuánto llevamos? ¿De tiempo? Yo no tengo... ¿Hora y media? ¿Dos horas? Hora cuarenta. ¿Hora cuarenta? No, hora cuarenta. Así es. Oye, ¿cuántas gentes nos estaban viendo? ¿Cuánto? Ahorita llevamos a los concorrentes y dicen... Uno. Ah, ya sí, uno. Llegamos a veinticuatro, veintitrés. Veintitrés personas aproximadamente y ahorita están conectados diecisiete. ¿Qué dice Sofía? ¿Qué dice Sofía? GPI. GPI, ¡ah, órale! No, acá... Es que queríamos invitar a Sofía, pero estamos bien a gusto. Oye, Sofía, como que ahí Luis ya tiene algo ahí en contra tuya, ¿no? Muy, acá muy personal, ¿o qué onda? ¿Qué dice, Ismael? ¿Qué dice? Me gané una comida. Es el curso, Ismael. Oye, fíjate que yo quiero regalar otro taller. ¿Ahorita mismo? Ahorita mismo. Pero es que, ¿sabes qué? Pero es que lo quiero hacer a una persona en específico. ¿Se molestarán todos o qué? Pues, mira, por mí no te preocupes, Víctor, ¿eh? Yo, sinceramente... Yo puedo pagar mi taller, definitivamente, pero... Págalo mío. ¿Está bien, no? ¿Sí vamos o qué? Dice Sofía, ya sé, envidioso, es que, perdón, desde que me gané el maquillaje, el de maquillaje, y que, por cierto, Sofía, no sé si ya te lo aplicaron el maquillaje. Ojalá que ya se haya aplicado. Pues esa foto que tiene ahí no se ve, el maquillaje. No, ¿verdad que no? Ok, porque esos son favoritismos. A ver, ahora sí, desahógate ahí, mi Víctor. Te están preguntando que por qué, en especial. No, pues... Porque... Por amistad, nada más. Porque quiero y porque puedo. Porque quiero y porque puedo, justamente por eso. Sin más detalles. Ajá. Oye, pero bueno, viendo que vas a regalar ese siguiente curso, pues mínimo, necesitamos que esa persona, pues, se conecte, ¿no, mi Víctor? Y que ahí se pongan ahí en vivo, ¿qué onda? A Sofía. A ella. ¡Ah, no, no, no! ¡No le descuerdas! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, a la Sofía, este, ella... ¡No, no, no, no es eso! ¡No, no! ¡Liberes a Kraken! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, mire qué! A la buena Sofía. Pero... Pero bueno, pues mínimo que se conecte. De seguro va a andar bien arregladita ahorita. ¡Ándale! Como de costumbre. A ver si es cierto, conéctate ahora sí. Conéctate, Sofía. No le haces que traigas en tubos así como Doña Florita. ¡Órale! No, y qué bueno que... Bueno, fuera de rollo, qué bueno que se lo vas a regalar a ella. Porque déjame comentarte que Sofía... ¡Ah, no mientas! Desde el primer en vivo que hicimos, Sofía ha sido muy... Leal. Muy leal al trabajo. Muy leal aquí al... Y ella ha aportado mucho a este trabajo. En el sentido de que... Ánima, mi Pavel, sí se puede, échele ganas. Invita a más gente y... ¡Ándale! No, no nos importa si estás en el aire, ¿no? ¡Ándale, Sofía! Ya rápido, ya, así... Con una pestaña no le hace, la otra no le hace. Sí, pestaña. No importa que enfoques al marido, hombre. No pasa nada. Y acá no me voy más a tu marido que a ti. Vamos a esperar a que Sofía se conecte. No te quede, espérate, acá. De aquí a que se bañe Sofía. De aquí a que se bañe Sofía, imagínate, aquí no vamos a estar así todos... Pues de verdad hay que mandar a traer la comida, ¿no? Para echar aquí la botana. Dice, mándale, acá está. Ya los vi. ¡Eso! Oye, y creo que también hay... Ya sabe que va a ganar, pero pues, ¿qué onda? Hazle unas... ¡Eh, ahora! ¡Hírele nomás! Hazle ahí un zoom de ahí, ¿no? Acá un enfoque acá. Perdón, tenía sed, muchachos. Ah, pues vamos a esperar a que Sofía se nos conecte. Excelente decisión. Seguir, muy sed, yo era muy fiel de echar la botana. Sí, es cierto. Así es. A ver. ¡Otra vez, Ismael! ¿Algo quiere decir, no, Luis? Déjalo que hable. ¡Eh, la Sofi! Ahí está. Oye, siempre anda en el carro. ¿Siempre anda en el carro? ¿O se sale de la casa para... Déjalo que hable. ¡Eh, la Sofi! Ahí está. Para hablar, para conectarme en los en vivos. No, andaba haciendo sesión, miren, aquí en el... ¿Dónde está? Ando en el chami. Aguas con el cristalazo. Un saludo, un saludo a la familia, Sofi. Así es. Andan bien chambiadores. Son bien chambiadores ellos dos. ¿Tú crees? Víctor, un abrazo bien fuerte a Totote. Claro que sí. Tú sabes que siempre te sigo para todos lados. Ajá. Pues espero puedas ir, Sofi, al taller. Yo te lo estoy ofreciendo de buen corazón y como sé que eres una persona muy trabajadora y mira, por eso precisamente te voy a regalar el taller. Porque sé que lo necesitas. Yo bien emocionada. Te tomas malas fotos. Ese Luis. No, no, no. ¿Cómo no van a servir? Sí, está trabajando, mira. Se me hace que no anda trabajando. No, porro. Ando en los taquitos. ¿Fueron? ¿Los taquitos, ves? Saludos a los dos. Qué pasados. Se me hace que se van a ir ahorita al Borunda a comprarse un elote. He estado viendo que batallan para entrar al link. Voy a dar un curso de cómo entrar al link y ganarse todo ahí, compa, a ver. Es correcto, eso deberías de hacer, fíjate. Nadie más entra, todo el mundo batalla. Nomás Sofía le pica y entra en corto. Ay, no digo nada. No deja ni de respirar, apenas aparece el link y ya, ya está Sofía conectada. Ya estoy ahí, es que ya está programado. En automático ya. Muy bien, gracias Sofía. Voy a salirme porque no los oigo. Me voy a salir de aquí para, para, ¿cómo se llama? Para conectarme del otro lado. Bye. Bye. Gracias. Muy bien. Ahí está, la Sofía se lo ganó. Y volvemos al tema, Víctor. Siempre ser agradecidos. Fíjate, y creo, es algo que, por ejemplo, Luis y yo de una u otra forma lo hemos comentado. Cuando uno aprende a soltar, también uno recibe. Sí, recibes más. Entre más das, más recibes. Así es. Así es. Aunque viene un, ¿qué otro frijolito? Un negrito ahí en el arroz de repente de regreso. No sé, pero. ¿Frijolote? 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 Garbanzo. No, sí, sí, claro, claro que sí. Muy bien, muy bien. Pues bueno, compañeros, esto fue todo por el día de ahora. Y recordamos nuevamente que la próxima semana, el próximo martes, viene con nosotros a Lucandra. Ojalá que nos pueda venir a acompañar. Ya está todo bien. No, sí va a venir, sí va a venir. Primero Dios, sí, sí, sí va a llegar. Y también nos trae ahí algunas sorpresas sobre la fotografía contemplativa. Entonces, los esperamos próximo martes, próximo martes a las seis de la tarde, compañeros. Y comentarles, échenos la mano ahí con la suscripción, ahí en YouTube. Esos programas han sido muy favorecidos para todos, para mí como fotógrafo y conductor, para Luis Carlos que está atrás de producción. Y ha sido muy productivo para todos, yo digo, Víctor. Todos lo hemos disfrutado. Ojalá que más fotógrafos se animen, que vengan y participen. Y creo que la mejor forma de dar la cara a un buen trabajo es venir y hablarlo, Víctor. No hay de otra forma, ¿verdad? Así es. Así es, mi Pavel. Pues, agradecidos. Y al contrario, yo también muy agradecido que me hayas invitado. Fue así muy rápido también, ¿verdad? De dos días. Dos días, dame. Sí, de dos días. Dos días, Antier me hablaste y aquí estoy, mira. Así es. Pues, muy bien, mi Víctor. Vamos a pasar a la botana del día. Órale. Sale. Y pues, bueno, Víctor. Te agradezco que hayas venido con nosotros nuevamente. Y ahí estamos a la orden. Próximo martes, a Lucandra. Oye, espérate, espérate. Antes de... Córtale mi chava. Córtale mi chava. Oye, córtale. Ay, ya. Está por este lado. Está por este lado, permíteme. ¿Cómo no? Oye, sabes de que salió por ahí, publiqué una... Es que tengo que hacer ciudad. Salió por ahí una publicación que hice de una fotografía de flash, de cortinilla trasera. Y entonces, ese tallercito, me gustaría que nos juntáramos varios fotógrafos. Se los voy a regalar también. Es todo. Eso del flash de la cortina trasera existe de toda la vida. Pero casi nadie lo hace. Casi nadie lo hace porque, pues, casi no te sirve para nada a veces la cortinilla trasera y estaría suave juntarnos. No sé si viste un comentario que yo hice ahí que invitándolos que... Creo que sí, ¿no? Fue en estos días que publicaste. Sí, ayer creo. Que publicaste. Ajá. ¿Qué quieres ahí? Entonces, para los que están en el grupo ahí donde publiqué eso, para... A ver qué día nos organizamos y hacemos eso. Nos juntamos. Sí, este... Como tipo cotorreo más que tipo taller. Ok. Mira. Pero sí informativo, va. Cuando tú tengas el... Y yo me comprometo a hacer esto. Cuando tú tengas el lugar y la hora, me mandas la información. Hacemos un flyer y una semana antes lo aventamos para que los fotógrafos vayamos apartando ese día. Porque yo me doy cuenta que ahí en el grupo ponen nada más por un mensaje. Tal día, tal hora, en tal lugar. Y ya el mensaje se pierde. Sí, se pierde el abismo. Y nada más van los que alcanzaron a ver ese mensaje. Y luego los que no lo alcanzamos a leer. Empezamos. Ah, GPI. GPI. Cuando ya están todos reunidos, ¿no? Entonces, sí, yo me comprometo a hacerte un bonito flyer. Ahí con la información, donde pongas el lugar. Aquí tienes tu casa, por si quieres venir aquí. Hacemos aquí una carnita asada. Lo que quieran, compañeros. ¿Cómo se lo me dices a mí? Vas a estar invitado, colega. Vas a estar invitado. Entonces, hacemos una carnita asada. Compartimos ahí conocimiento. La desventaja de aquí es que como apenas está en construcción en algunas áreas, no está muy chévere por fuera. O sea, pero si tú tienes otro espacio donde podamos... Sí, buscamos. La nave industrial en la que estamos aquí, el CED. O sea, en construcción aparte. Aparte. Sí. Los ingenieros están trabajando en el lado oeste. Todo el estacionamiento está lleno de maquinaria. Sí, ahorita en este momento no hay forma de llegar, ¿no? Entonces, bueno... ¡No entrar a mí! Así es. Bueno, ya me balconé, creo. Pero bueno, en fin. Entonces, en cuanto usted tenga los datos, Víctor, pues me los hace llegar y... Y hacemos ahí una buena propaganda, ojalá que la mayoría... Pues yo creo que tiene que ser... Va a tener que pasar estas dos semanas porque yo tengo el taller los domingos y estaría bueno hacerlo en domingo. Yo pienso que es cuando... Cuando todos podemos juntarnos porque, pues... Ya sabes que los viernes, los sábados... ¿Después de qué horario tú pudieras? Mira, vamos a... Ya te voy a... O un lunes, pero no sé si la gente quiera un lunes. Ese es el detalle. Porque también los lunes lo que quieres es descansar. Bueno, mira, según esto, tu curso va a ser el 16 y el 23 de abril. Ajá. ¿Sí? Entonces sería el 30 de abril, el Día del Niño. Ah, el Día del Niño. Y ver también que la gente, pues... Pero bueno, el 30 del Niño a lo mejor, pues sí, tienen familia. Sí, así no van a poder. Pudiera ser el 7 de mayo. Pero ahí se juntaría... Bueno, no, no, estamos bien. Y luego viene el 10 de mayo. Y así nos la vamos a llevar hasta llegar hasta Navidad. 7 de mayo. Sí, no, es que... Bueno, mira, cerca del 10 de mayo está el 7. Te diría que el 14, pero pues se nos... Arriba el 15 de mayo, Día del Profesor. A lo mejor entre semana. A mí sí me celebran. Y yo sí quiero ir a esa plática. A esa... Este, pues yo digo que... O puede ser también un lunes o un martes. ¿Lunes o martes? ¿Es el programa? No, yo el martes sí no puedo. Sí, es cierto. Tengo ya ocupada. Ah, nos ponemos de acuerdo, no sé. No, me gusta... Bueno, yo no sé qué... O a lo mejor podemos hacerlo en vivo. Nos llevamos... Bueno, no sé si quieran llevarse todo esto, armatrostes, todo esto. El equipo está canijo. Estaría chido. A mi estudio y ahí hacemos eso. Estaría solo el cotorreo porque estaríamos muchos fotógrafos. Y se podría hacer algo bonito, no sé. ¿Y si cabemos? Pues, no sé cuántos irían. Sí. Bueno, creo que lo vamos a ir programando. Lo vamos a ir programando y en cuanto tengamos el espacio... Si es carne asada va medio Juárez. Ya lo sé, yo sé que va medio Juárez, pero cada quien tiene que llevar... Y es de traje. Sí, claro. Cada quien tiene que llevar su... Ah, pero ya no quiero ir. Su proporción y adelante. Muy bien. Mi banca. Arrastrándola de la pata, sí, claro. Bueno, pues vámonos pues, mi Víctor. Vámonos. Se acabó. Y pues, nos vemos el próximo martes. Sean puntualitos y ahí nos estamos viendo. Bendiciones. Hasta luego. Nos vemos.